Hola Familia Rayada, soy Matías Craneviter, soy Rayado. Bueno, muy contento la verdad, emocionado por poder llegar a un club tan grande. Esperaba esta oportunidad, así que muy contento de estar acá. No, soy una persona muy responsable que, bueno, siempre intento hacer lo mejor de mí. Una persona que vive muy feliz, que siempre intento hacer lo mejor. He llegado a un lugar muy importante en mi vida y, bueno, la verdad que me siento muy contento con eso. Soy un jugador más defensivo que intenta robar muchas pelotas y tratar de dárselo a un compañero. Y creo que es una virtud mía que se destaca de chico. Sí, bueno, debuté a los 18, casi 19 en River, de donde me crié desde chico. A los 22 años fue mi paso a Europa, al Atlético de Madrid. La verdad, algo soñado para mí, que un equipo tan grande se haya fijado en mí de tan chico, creo que fue algo muy emocionante para mí y para mi familia. Después, bueno, fui a Sevilla, estuve un año a préstamo. Y después, bueno, volví al Atlético, hicimos la pretemporada. Y, bueno, mi decisión de irme al CENI fue personal y que, bueno, la verdad que aprendí mucho. Bueno, el club yo, bueno, lo conocí hace mucho tiempo. Me he buscado varias veces en Monterrey y siempre he hablado bien de Monterrey a mi entorno. Tengo muchos amigos que, bueno, que están jugando ahora en el club, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Y, bueno, hoy conocí el estadio, me sorprendí mucho. La ciudad había venido una vez a Monterrey, pero, bueno, ha mejorado muchísimo. El estadio increíble, sé que es nuevo, así que la verdad muy contento de estar acá. No, yo he hablado poco con ellos, bueno, desde el momento que sabía que tenía la posibilidad de venir. He tratado de preguntar y averiguar. Ellos están muy contentos en el lugar donde están, se sienten felices y me han hablado muy bien del club, de la ciudad, de la afición, así que la verdad he tomado una decisión buena. Sí, la verdad que me sorprendió. Bueno, lo había visto por foto, pero la verdad es un estadio hermoso, muy bonito, es grande. Ojalá que pueda tener mucha alegría en este lugar. Bueno, mi compromiso es tratar de dar siempre el máximo, tratar de ganar cosas importantes con el club. Es un club grande donde en México tiene un nombre importante. Viene de salir campeón y creo que tiene que seguir por esa línea, así que vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Los chicos me han hablado, también lo han tratado muy bien. Es una afición muy importante en México. El club es un club muy grande donde ha crecido muchísimo, así que siempre hay que estar atento y estar contento y dar lo mejor acá.